7 de noviembre del 2021, me encontraba sola en la terminal de trenes de la ciudad de Camagüey, con destino a un viaje poco planificado pero que me hacía mucha ilusión. Volví a una provincia donde fui muy feliz por un corto periodo de tiempo. Intenté grabarles en el tren pero como venía de otra ciudad y el vagón estaba lleno, las luces permanecían apagadas. Nos pusimos en marcha en muy poco tiempo, nos dieron una merienda que costaba 50 pesos cubanos y al cabo de 3 horas ya estábamos en la maravillosa provincia de Ciego de Ávila. Hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a Ciego de Ávila. Bueno mi gente, ya como pudieron ver en el título, en la intro y en todas partes del principio de este video, nos encontramos en la provincia de Ciego de Ávila, provincia central de acá de Cuba. Y ando con una amiga, Yariali, andamos cruzando la calle pero igual yo estoy bloqueando. Ella es la que me está dando hospedaje, me estoy quedando en su casa acá en Ciego. Y bueno nada, vine por dos días, dos días y una noche a grabar, a conocer, bueno ya yo conocía la ciudad. Yo conozco la ciudad porque para los que no saben, bueno estuve trabajando acá como 12 años en Los Cayos de bailarina y por eso la conozco, pero bueno, vine a mostrárselas a ustedes para que vean los lugares a los que se puede salir, qué se puede hacer y Yariali va a ser nuestra guía turística. Ella es un poco tímida, ella no me habla mucho, pero aquí está. Y más tarde también les voy a presentar a su esposo, que bueno, él sí es más relacionista público y él seguro sí les habla y les cuenta algo de Ciego. Nada, vamos a comenzar y empiezo a mostrarles cositas de acá. Ciego de Ávila es un municipio del centro de Cuba, fundado en 1940. Antiguamente pertenecía a la provincia de Camagüey. El gentilicio de esta ciudad es Avileños. Es una ciudad moderna, aunque en el casco histórico se pueden encontrar muchos rasgos de la arquitectura colonial típica. Eso que ven allá es el Hotel Santiago Habana. Esto que ven en la esquina es el restaurante La Romanola. Y por allá donde ven el carrito donde vamos a cruzar se encuentra el boulevard de Ciego de Ávila. Aquí queda un teatro. Acá está este teatro, ¿cuál es el de acá? Creo que es el teatro principal, si mal no recuerdo. Esto de acá es un restaurante, la voy a esa esquina, la confronto. Una bodega. Y para allá queda el parque Martí y para allá queda de Texas. Esto de acá es una tienda. ¿Esto está en el MLS a diario? No, es de los CDR. Ah, es de los CDR de los que te dan los módulos. Esto que es a esa esquina, un museo, como pueden ver allá afuera. Qué bueno. Y llegamos al famoso parque Martí. Famoso y querido. Aquella de allá, el de ese planta. Y la iglesia, que también tiene mucha historia, sí es aquella para allá. Ahora la vamos a grabar de frente. Que tiene mucha historia también y cosas bonitas que contar de la iglesia. El parque José Martí fue remodelado en 1995. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Donde en el mismo lugar se localizaba la plaza Alfonso III. Con una glorieta en el centro donde la orquesta sinfónica municipal tocaba todos los domingos. Alrededor de dicho parque se localizaban varios edificios que datan de la primera mitad del siglo XX. Y a lo largo de la calle principal de la ciudad se localizan otros edificios antiguos también. Justamente en el centro de la ciudad se levanta un edificio moderno. El doce plantas que ven al fondo. Este rompe con toda la arquitectura colonial antigua y es considerado como un error en la planificación. La catedral de San Eugenio de la Palma, muy moderna y con una arquitectura ecléctica. Tiene en su entrada la estatua de San Eugenio de la Palma, santo patrón de la ciudad. El primer templo construido en el lugar data de 1890. Este edificio fue demolido en 1947 para dar espacio a una iglesia mucho más grande. El proyecto fue encargado al arquitecto Salvador Figueras y fue inaugurado en 1951. En 1996 recibió el estatus de catedral. El elemento que más destaca la iglesia es su fachada. Bueno, mi gente, miren, para allá queda el boulevard. O sea, que este es el comienzo, ¿no, diariali? Del boulevard. Teatro Abdal hacia acá. Estas son casitas, ¿no? Estos que tenemos acá atrás. Apartamentos, que son de los más bonitos. Chacos. ¿Qué? Luisa. 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 Department. Luisa. Puede. Luisa. ¿Dónde? Ah, bueno, se encuentra siempre aquí Ubicados ustedes, sentados en esta esquinita Bueno, mi gente, ya ven Hechos a mano todos Por la señora Súper bonito A mí me gusta mucho, ¿cómo se llama esto? ¿Corchete, no? ¿Crochete? Bueno, aquí todo hay a crochet, hay dos abujas Hay costura Muchas gracias Tenga buen día ¡Gracias! Bueno, vamos a ver si podemos desayunar, mi gente Vamos a ver si vi en el sótano Ese lugar que ven ahí Está abierto, hay algo Ya podemos desayunar Y los precios también Ofertas para llevar Por ahí abajo Bueno Bueno Y acá venden también comida Eso es lo que hay en CIO De hoy la interesa Salsa chica Muchas salsas Y acá también Que venden hamburguesas Estamos viendo el lado, no parece Uy, qué rico Yo quiero Vamos a marcar Pregunta al último entonces ¡Gracias! 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 Esto de acá es una tienda en amanecer Según me cuentas a Arialis Igual que esto de acá Bueno, mi gente Ya compramos el heladito Costó 25 pesos Se ve bueno Se ve rico Ahora lo pruebo Y le digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!